El tiro de esquina Arriba Osven Cuarte La marca de Rosita Osven segurísimo de alto Cueto Aparece la rosa Gran tapada de Osven Que bien el arquero Mario Ben de nuevo Maravilloso Estación absolutamente de golpe La rosa quedó cruzado bajo Manoteó Olven Y se quedó con la pelota Estación clara de gol Que no permitió Ahí está el árbitro del encuentro El señor Guillermo Bach Junto a Mario Soto Otra vez el equipo de Colo Colo Frente a la puerta de la maratona Va por la banda derecha Encarando otra vez para Orellana Que le pegaba con un fierro Que tenía un tremendo remate Este Caselli Una patada tremenda Le dolió tanto a Caselli Como al hombre que recibió Aquella patada del chino Caselli El número 9 de Colo Colo Inostroza Intentando generar fútbol Frente al área rival Galindo que cuantos años Se robó la banda derecha Se juntó con Mané Ponce En esta jugada El pase atrás Este es Inostroza La posibilidad Para Caselli Que reclamaba Infracción penal Nada dice el árbitro del partido Vean la reiteración Desde atrás Me parece que se resbala El chino Caselli No hay infracción penal Así también lo apreció el árbitro Luego a la cancha Observaban a Merelo Ahí vemos a Soto La juventud de Soto En aquella ocasión Tadilo Gómez Son los que van al campo de juego También se ve más atrás A Alarcón A Enzo Va arriba la escuadra visitante El que aparece es Adilio La va a jugar por el medio El remate de Zico Atento el porretero Víctor Mario Soto Los centrales también se van arriba Este es para Oliveira Va a rematar Oliveira La pelota queda en la mano La pelota queda en la mano Este año Dirigió Cobreloa Liga Deportiva Universitaria En Calamá Laabusor Romero Ganó 3 a 1 Cobreloa ¡N Sanders! ¡N Sanders! ¡N Sanders! Son los secretos centrales Los capitales bn Romero Con de la izquierda Atenece Epe purchased획 De la derecha Se realmente Gracias por ver el video.